Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Jardín Conline Madre mía, el camión que llevo, que guapo, así negrito y amarillo, ¿no? Parezco una nave de Star Wars Estamos aquí en una carrera de dunes No sé si la he jugado ya esta, creo que no, es que he jugado ya tanta carrera que ya no se igual el juego, igual no Creo que no, 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 esta no la he jugado, ostras la pinta que tiene eso, madre mía Vale, tiene pinta de ser un poco complicado esto, pero ¿sabéis qué? Que me da igual, vamos a darle, hola, 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 ¿qué dices? No, 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 de verdad te crees que, ala, 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 vale, lo bueno es que, madre mía, o sea, venga, hasta luego O sea, es que he avanzado tres escalones de hecho y ya he escuchado una explosión por atrás mío, ¿sabes? Ojo, vale, vale, menos mal que hay puntos, ala, 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 es imposible esto, ¿eh? O sea, no te rayes, imposible, además es que lo mejor de todo es que hay turbos Hay turbos en el suelo, pero no para ayudarte, o sea, sino para que no puedas ir lento y tengas que ir obligatoriamente rápido Madre de Dios, pero, loco, loco, que no, que no, que no, que no te rayes, que no te rayes Hay gente que se la pasa, no me lo creo No me lo creo que haya gente que se la haya pasado, o sea, no, no, eso es imposible Chicos, que no, que no, que no, que no, que no, que esto... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo cojones me paso esto a esta velocidad? Con un dune, que esto tiene menos estabilidad que yo, que sí Vale, vamos a ir frenando aunque haya turbos, ¿sabes? Ahí está Vamos a ir en plan despacitón que haya turbos, así de claro te lo digo Porque es como tengamos que ir rápido, esto es una locura O sea, no se puede, es que no se puede ¡Ala, ala, ala, ala! El coche este que se pone en medio ¡Quita bache! Vale, vamos a... ¡No! Mierda, mierda, ya está Ya está, ya está, ya está, ya la he liado, ya la he liado, ya la he liado, ya la he liado Ya la he liado ¡Ay! Que casi no me caigo, tío, casi no me caigo ¡Qué rabia, qué rabia, tío! Casi no me caigo, macho Claro que lo suyo sería pegar un tirón de esos pa'lante Pero no caerme, ¿vale? Vale, vamos a darle aquí ¡No! Tío, de verdad, es como el 99% troll, ¿sabes? ¡Ay, cao! ¡Ay, chao! Eso es, vale, vamos a ir lentito Va, va, va ¿Vale? Lentito eso, eh Lentito eso ¡No, no, 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 no! ¡Qué desgraciado, qué desgraciado este hombre, qué desgraciado, tío! Vamos a bajar Más lento No, 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 pero ¿por qué? ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, 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 no me caigo, no me caigo, no me caigo Tío, vaya locura Si es que he ido súper lento y Y aún así se ha activado el turbo Vale, voy a ir A esta velocidad voy a ir, tío Vale, menos mal que tampoco hay turbo en todas Vale, vamos a empujar a este hombre Tengo más fuerza que él, no rayéis Vamos ahí A esta velocidad, chicos Así de claro os lo digo, eh Porque es que si no es Venga, tío, venga, tío No se puede, no se puede Es que no se puede Es que... No sé No sé cómo pasarme esta mierda A ver, vamos a darle rápido, tío Vamos a darle... Esta es la típica carrera Que vamos a estar aquí 48,5 años Y no nos la vamos a pasar Es la vida, tío Es la vida Pero ¿sabéis qué? Que yo seguiré intentándolo Porque soy un guerrero Ojo Ahí está Ahí está Nah, 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 nah No está el punto, tío Nah, es que el punto está Es que el punto está ahí arriba No sé por qué ponen tantos puntos Tan cerquita Y si después Aquí ponen todos los puntos separados No lo entiendo, tío Vale, vale Oye, que ahora vamos Ahora Uy, flama, uy, flama, uy, flama, hermano Ahí sí Arriba, flama, eh Arriba, flama, vale Ahí, el punto está ahí al lado O sea, ¿qué quieres que te diga? Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer Si ponemos el camión mirando para arriba Y rebotamos bien Ahí está La cosa... Ahí está Madre mía, madre mía, madre mía Ojo, chaval Vale Si tenemos un poquito de suerte Se puede hacer Estoy consiguiendo el 50, el 60, el 70% del recorrido Entonces, si Conseguimos controlar el coche O sea, el camión Un poquito más Solamente Y si llego a caer Un poquito más para adelante Vale, vale, espérate Tranquilos, tranquilos Tranquilos, hermanos Tranquilos Que esto al final Me lo termino pasando Hasta luego Venga, hasta luego Vale, chicos Estoy empezando a ponerme un poco nervioso Un poquito bastante La verdad Pero bueno ¡Vamos! Esa es No, no, voy a explotar Se veía venir desde cuenca Se me ha antojado un bocadillo de foigra, tío ¡Ojo! Ahí está No, voy a salir disparatado Lo sabía Bueno, pues Es que a lo mejor esta carrera no era para el dune Dune camión, ¿sabes? Si no, a lo mejor era para el Para el dune este Hola, 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 hola Vale, vale, espérate Espérate, espérate Por favor, por favor No me quiero caer ¡No! Uy, 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 uy No me quiero caer Ahí está Vale, vamos a poner esto Mirando de tal manera Eso, venga Vámonos, 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 vámonos Venga, venga, venga Vámonos, papi Vámonos, papi Papi, papi, papi ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Lo tenía ahí! ¡Ay, mira, que había un freno! Había un freno ahí, tío Hay un freno ahí que te frena, tío Para poder pasártelo ya bien ¡Ay, qué rabia más grande! Vale, vale, se puede, se puede, chicos Se puede Que sí, que sí, que yo me lo paso No te rayes ¡Ojo! Buena, 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 buena ¿Vamos? Madre mía ¿Eso es? No ¡Chicos, que me lo voy a pasar! O sea, que me deis tranquilo Que me lo voy a pasar O sea, ya es un... Un reto personal Es un reto personal, hermanos ¿Vale? Madre mía, tío No, demasiado No, demasiado para la derecha Tengo que saltar más recto, tío Y ya cuando... Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo Tengo que saltar más recto, tío Ojo al camión este que se pone aquí en medio Eso es, muy bien Así me gusta Así me gusta, amigo Que te pongas en todo el medio, crack No, hombre, no No me empujes, no, hombre, no Vale 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 Vuela para arriba ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ojo! Por favor No quiero morir ¡Ay, qué rabia! Chicos Seguimos, seguimos, seguimos intentándolo Que sé que como me pase esto Ya está tirado, tío Está tirado, tío Pero claro, hay que pasárselo Que es el gran problema Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Espérate, espérate, espérate Vale, chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos Creo que hasta aquí nunca había llegado Creo que hasta aquí no Ay, ay, es que miradla Mirad, está bien, mirad Se pone bien Y es que se cae para el otro lado Es que es impresionante, tío Es la estabilidad Chicos, con tranquilidad Aquí no hay turbo ni mierda O sea, aquí Podemos bajar tranquilamente Eso, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer aquí Es sprintar para allá Pero, ¿o qué hacemos? Puedo, puedo frenar En verdad aquí, ¿eh? Ahí está Y no pillar el turbo, tío No puede ser ¡Loco! ¡Qué cagada, tío! O sea, qué cagada Tendré que haberme la jugado Y he tomado por saco Soy tonto Vale, no, pero me lo voy a pasar No rayéis Que soy, que soy, que soy Yo Al final ¡Ojo, ojo! ¡Cómo vuelo! ¡Cómo vuelo! ¡Cómo vuelo! ¡Oh! ¡Por favor! Quiero tener un poquito de suerte Un poquito de suerte Un poquito de suerte Los cojones Voy a re llorar Me estoy riendo por no llorar, tío Acabo de terminar el tercero Ah, pero esta gente Lleva, no lleva camiones, ¿no? Vamos, es que si llevan camiones Les doy un aplauso Con la oreja, ¿sabes? Porque es que, madre mía Es que no hay otra manera De pasárselo, ¿no? Qué va, qué va Es así, tío Es así, no rayéis No, frena, frena Uy, uy, uy Qué va, qué va No le veo yo mucho futuro Chicos Estoy en la mierda, tío Soy en la mierda suprema Vamos No Es que se me va Si os fijáis siempre Se me va para la derecha O sea Algo falla Porque si me fuera la misma vez Para la derecha Para la izquierda Pues te digo, mira Mala suerte Pero si se me va siempre Para la derecha Vale, vale No No, no, no Frena, frena, frena Porfa, porfa, porfa Porfa No, no Lo tenía, tío Lo tenía En una de esas seguro Que reboto, ¿sabes? Tengo suerte Seguimos Seguimos, seguimos No No, estaba ahí Alfredo Estaba ahí Alfredo Estaba ahí Alfredo Voy a llorar Me está aguentando Cuando me voy a llorar, chicos Lo tenía hecho, tío Lo tenía hecho, loco Es que lo tenía Ala, ala, ala Ala, ala Ala, ala, ala Es que cuando Si el camión rebotara Y no explotara Pues te digo, mira Flama, ¿sabes? Pero es que rebota Vale, chicos, va Seguimos, seguimos ahí Seguimos ahí Seguimos activos, papi Madre mía Ala, venga Y otra Chicos Esta va a ser la buena Y si no es hecha Es la siguiente Ya veréis, ya veréis Ya veréis, ya veréis Vais a flipar Ojo 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 Esa es Esa es los cojones Habría sido muy épica Esa Desisto, tío O sea Llevo ya aquí Diez Casi dieciséis minutos Intentando pasarme Hecho Habréis visto alguna Alguna hecha que he intentado Ojo 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 Exploto Ojo Que no exploto Que no exploto Ojo Ojo Que puede ser la buena Ojo Que puede ser la buena Chicos 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 Como esta sea la buena Me parto el pecho O sea, vale Espérate Vamos a caer aquí Eso es Aquí Es que solamente falta este turbo Chicos Voy a intentar caer Y no pillar el turbo ¿Vale? Eso es No, no Nos dejamos caer No, no, no ¡No! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Madre mía! No me puedo creer Que cuando vaya a despedir El vídeo Bueno, despedido no Sino que iba a jugar otra guerra Ahora me lo pase, tío Es que no Tío, primera vez que llego aquí Primera vez que llego aquí ¿Vale? Vale Sí, sí Me parece muy bien que me frenes La verdad ¡Tío, que me lo he pasado, loco! Bueno, todavía no Uy, uy, espérate Espérate que ahí faltan Ahí hay dos turbos Ahí hay dos turbos Que vete Ojo, el punto está ahí abajo Eso lo sabemos todos ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Tío, o sea Os prometo que es que no Iba a despedir ya O sea, iba a jugar otra carrera Y de repente me lo paso Impresionante, chicos Impresionante Vale, pues vamos a terminar la carrera A ver si conseguimos terminarla, tío O sea, creo que ha sido La carrera O sea, lo más difícil Que he tenido que hacer nunca Al final no lo he pillado como yo quería Yo quería pillar el punto del tirón O sea, sin tener que frenar Ni pararme en ningún momento Que ha sido como se la ha pasado a toda esta gente O sea, a toda esta gente No os penséis vosotros Que bueno, bueno Que son súper buenos Que se la han pasado a la primera ¡Viva los suscriptores! Que son los mejores Son mejores que tú, Dani Rey No, amigos, no O sea, esta gente La han hecho despacito Despacito, ¿sabes? Y claro, así es más fácil Vale, vamos a ver si ahora Me lo consigo Pasar del todo Porque madre mía Espérate, espérate Que esto no termina aquí ¿Sabes? Que esto No os penséis vosotros Que es ahora Espérate Que se me queda el camión Aquí Me has pillado No, no, no Vale, vale, vale Vale, avanzamos tranquilamente Yo no quiero el turbo Así de claro Eso es Vale, chicos Esto realmente Tendría que ser fácil O sea, simplemente Es tener un poquito De control sobre el camión Cuidado Cuidado con esta bajada Que puede ser la más complicada Que hay que coger ahora Para la izquierda Bajamos, frenamos Eso es Vale, chicos Va, va, va Que sí, que sí Que esto está hecho Tío, vaya, vaya, vaya El cacar a esta carrera Vaya, vaya, vaya Que lo cogí Y le tiramos un paquete de espagueti Un paquete de espagueti Unos espagueti Con tomate a la cabeza, tío De verdad Ojo que el siguiente punto está ahí Ahí lo llevas, compañero Ay, que como me caiga Ay, como me caiga Vale, no, no Lo tengo, lo tengo, lo tengo Eso es Vale, madre Me ha que controlar Ha visto que así sí Así sí molaría, tío Pero con tantos turbos, tío Es que con tantos turbos Es una locura O al menos por los puntos De control más cerca, tío Es que si no es una locura, tío Es imposible Ahora, chicos Bien, bien, bien Por esto voy último, eh No sé si ha habido cuenta Pero la peña se la ha pasado O sea, yo no sé cómo se la han pasado Supongo que se la han pasado En plan lentito No creo que se la han pasado rápido O sea, es que rápido Era muy complicado Ojo Me la pego Venga, hasta luego Pues nada, chicos Supongo que la meta estaría abajo Me está esperando todo el mundo Si no, ya habría quedado NF Un detalle por la parte De los suscriptores, la verdad En plan, esperando a su Como cuando Ha sonado la campana Y estás esperando a tu papá Que salga O sea, que llegue a recogerte Al colegio Pues esto igual, ¿sabes? Están esperando al papá Ojo Ah, bueno Madre mía, tío Que no paro de chocarme, loco ¿Qué me pasa? Que no consigo entrar Me está costando entrar Dentro del tubo, macho A ver, que no, que no Que esta es la buena Vale, pues nada Ojo Uy, 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 uy Uy, que mamoneo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Gira, gira, gira Madre mía, que no sé Como cojones no ha explotado Vale A que el punto te lo ponen al leito O sea, al punto te lo ponen al leito Por si explota, ¿sabes? Te aguanta Y... Y tienes que hacerlo otra vez Vale Espérate Que vuelven aquí los pitorrillos No, no, pues hay aquí un tío Con el dune, ¿eh? Este se lo ha pasado No sé si lo habrá hecho lento O rápido No sé como el cojones lo habrá hecho Pero... Y no pilló el punto, tío Es que que se tonto Del culo De la mano Y del pie Vale, tranquilidad Ok, ok My babies Ladies and gentlemen Ojo Vale, con sutileza Y con cuidado Ahí está No, no me empujes Porfa, porfa, porfa Porfa, porfa, porfa Viene a empujarme, ¿sabes? O sea Flipa, tío Flipa Vale, chicos Amigo mío ¿Te puedes quitar, por favor? Amigo mío Ahí está Muchas gracias, amigo Eres súper buena gente Tú no Tú, en cambio, no Has visto tú Es que no puedo subir, tío No sé qué pasa No sé qué pasa Que, tío, que no puedo subir La mierda esta Tío, qué pesado Claro, yo creo que está un poco Está un poco resentido Porque He tenido que esperarme tanto tiempo Que está en plan Dani, tío Tanto tiempo aquí esperándote, macho Vale, vale, vale Hacemos así Mira, pero si la meta está ahí ¡Ay! ¿Cómo nos pasamos eso? No me jodas que Espérate, espérate No me jodas que hay que saltar Espérate, espérate Porque es que me estoy imaginando aquí lo peor Ay, que me caigo para atrás Muy bien, Dani Esa es la buena O sea Vaya, vaya, vaya ¿Dónde está la meta, tío? Encima mira dónde reaparezco Qué guay, eh Un gran sitio para reaparecer Vale, o sea Hay que coger Me caigo para atrás Me caigo, me caigo, me caigo Que no, me caigo ¿Te imaginas que yo me caiga? Madre mía No sabéis con quién estáis hablando Madre mía, tío Tengo el cabello No, no, no Tío, que no consigo girar el camión Vale, vale Sí, sí, sí Es que es mejor reaparecer aquí arriba Que subir por la rampita esa de mierda Cuidado Uy, uy, vale Que lo puedo atravesar, genial, genial Vale, vamos a Ojo, porque esta zona Uy, 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 uy Bastante complicada Amigo No tenemos todo el día, eh Uf Le he ayudado, tío Ojo Ojo, no sabía yo Que era tan difícil De respawn a piedra No sabía yo No sabía yo ese detalle ¿Sabes? Madre mía Estoy aquí Que estoy más caído que Estoy caídísimo, eh Estoy caídísimo aquí, tío Estoy Voy a intentar No caerme apurando al máximo Ahí está Ahora aquí Dar más detrás Poquito a poco Uoooo Como he salvado el camión, loco Vale, vale, vale Y ahora simplemente aquí Lo que hay que hacer es meterle un tortazo fuerte, tío No, no se puede subir, eh No se puede subir la piedra, tío O sea Empujarme, empujarme Más fuerte Sí, cam... Ay, ay, ay Que suco, que suco, que suco Lo tenemos Vale, 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 vale Ay, cielo santo ¿Pero esto qué es? Dios mío O sea, ¿qué me estás contando, Premo? ¿Qué me estás contando? Esto es imposible, chicos No, no, a mí no me rayo Esto es imposible Esto es imposible Ya está O sea, esas cajas se rompen o algo Porque... ¡Oh! La explosión del coche casi me revienta Chicos, que no, que no, que no Y encima se me queda el coche ahí reventado Que no, que no, que esto no se... Que no se puede, chicos Es imposible Está ahí troll al final, ¿no? Mira, chicos Lo vamos a dejar aquí O sea, suficiente hecho Cogiendo el punto ese Pero esta carrera ¿Qué clase de persona la ha creado? O sea, esto lo ha creado Una persona que quiere trolear a todo el mundo O sea, flipa, tío Pues nada, mira Lo voy a tratar aquí una vez malo de las piedras Cuidado que te caes, amigo Vamos Vale, la trepo, la trepo, la trepo La trepo Creo que la trepo, ¿no? Tío, parecía que sí Parecía que sí Parecía que sí, pero no Necesito a alguien que me empuje un poquito, amigos ¿Alguien me puede empujar, amigos? Muchas gracias, amigos Eres súper buena gente Pero es que, tío Es que esto Como no sea, en plan Nada, fichos Que no puede subirlo directamente Vale Puede Que haya encontrado yo la fórmula Me diré, Dani Mira, la única acción que me queda es esta Como no funcione yo Me la aspiro, ¿eh? Como no funcione me la aspiro Así de claro Me diré, Dani ¿Pero qué vas a hacer? Atentos Si no funciona Desisto, es que no se puede Es que es imposible Nah Ni se llega, tío Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar imposible O sea, yo no sé esta carrera ¿Quién ha dicho que era para Dune? O sea, es que es troll O sea, es súper rara, tío Pero estaba guay, tío Pero yo qué sé El final es imposible En fin, pues nada Like, favorito Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un besito Mua